Dos cilindros de gas en mal estado explotaron este domingo y lunes en domicilios ubicados en Santa Cruz, Jojocotlán y San Felipe del Agua. Este es el momento en que vecinos del fraccionamiento Arboledas intentan sofocar el incendio dentro del condominio 1, casa 41 del andador Cedros, luego del estallido del cilindro de gas. Bomberos de Santa Cruz, Jojocotlán, no respondieron al llamado de auxilio. Afortunadamente, no había personas dentro de la vivienda, pero sí una mascota que murió asfixiada. La mañana de lunes, un hecho similar ocurrió en una vivienda ubicada en la prolongación de Iturbide, en San Felipe del Agua. Bomberos de la subestación norte atendieron la emergencia, en la que también se reportaron cuantiosos daños materiales. Con información de MBM Televisión.